Cada día me presino Porque quieren verme en la blandino Mi creencia espiritual es lo que me hace ver el destino Le pido a Dios que me mantengan en el camino Porque me llegó la fama antes de tiempo Y yo no sé ni de quién vino Real Ellos dicen que son gantel Pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda Ellos dicen que son gantel Pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda Ellos dicen que son gantel Pero no lo noto Piensan que se me pasa Y cuando yo me no esperan se la noto Muchos dijeron gatti tu carrera va a caer Pero fue tanta la fe que hasta el cristal le piden foto Amigo del amigo, como yo no encuentran otro Si algún día tú corona, nunca tengo acá mil rotos Abogo por mi respeto, siempre tengo a ser sincero Lo que no me enseñó el profe lo aprendí en el mañanero Real, y no porque lo digo, es porque me lo he ganado Y si tú dudas tengo el barrio de testigo Le agradezco a mami porque se mantuvo orando Pa' que ninguno de ustedes nunca chocaran conmigo Dicen que le sale un cuervo, que me le moví en la mala Mi corazón es blanco, ustedes me pintan las alas Lo mismo componente que mandaste a dame bala De frente se arrodillan y al final tú bien quedala Ellos dicen que son ganter, pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda Ellos dicen que son ganter, pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda No te duermas, siempre tienes que estar alerta Porque tú nunca sabes en el momento que van a romper esa puerta Si tú llegas te muévete después de dos cervezas Que el que está alante tiró pa' que te den en la cabeza La envidia no mata, pero mortifica El temor le pica, no quede agudo con la sorpresa ¿De qué te vale ser rico si eres pobre de cabeza? Ya yo quiero ver la hora de ver los platos en la mesa Aprendí que la sorpresa es de quien la da Lo hago de corazón, a mí nadie me debe na' Valor pa' botoname, una camisa de once baras Algo me enseñó la vida, fue a nunca tener dos caras Alguien para, porque Mickey me enganchó 1.7 Una con los 32 que no te da tiempo a moverte Yo no te frontié, fuiste tú que te llenaste Tal vez tú años y a otros, yo sí sé que el mío fue este Real Ellos dicen que son ganter, pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda Ellos dicen que son ganter, pero no le llegan a mi sistema Ellos se llenan y fue por la prenda Ellos están buscando que yo lo prenda Bloque Gatti Real Artbeat En la vaina Venus Music R.I.P. Pinky Doggy Angelo Santiago En la saca En la casa Ey Twenty One Papa Nari Miki Chico Ey, oye que lo que es Ya no es free papi ni free micha Ahora es micha en la calle Dj G Mr. Bean Jordi Tejada Al fin Ya yo Berrejo Blackjack 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 Dime dos moques Guiru El coro de los 28 Yo espero que cojan cabeza Y ahora pa'lante El generalizo Así que cualquier cosa catillerito Estamos por acá Usted llama de una Y nos aparecemos Ando usted no se lo imagina Oyo Cojamos cualquier vuelito hermano Cuidase homen Y que si vino y no ni antocha Me lo protege a todos ustedes El amperito 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 Gracias.